Pedro Ríos Correntino, de 21 años, deslumbró en la voz argentina con una versión de que ganas de no verte nunca más, el clásico de Valeria Lynch. Por estos días, en el reality musical de Telefe se están llevando a cabo los playoffs, y en el equipo de Axel, Pedro dio un giro, si bien se presentó en el programa cantando folclore, esta vez eligió mostrar sus virtudes vocales con un tema melódico. ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida, donde fuiste una mentira y nada más! entonó Pedro de manera magnífica. Y el jurado no pudo evitar los gestos de admiración. Impresionante, lo felicitó Marley, el conductor del programa. El caudal de voz que tiene este chico, agregó. Y le preguntó, ¿venís de una familia de cantantes? Sí, mi papá y mi abuelo siempre cantaron, respondió Pedro, quien para seguir en carrera en la competencia deberá ser elegido por el público en el voto telefónico. Ahí, se sumó Tin y esto es él quien también forma parte del jurado, disfruto de vos cada vez que te subís al escenario. Estoy muy feliz de haberte conocido, sos increíble, semanas atrás, en su presentación en el programa, Pedro había cantado oración del remanso, de Jorge van der Mole, y su voz impactó a los jurados. Para darse vuelta y conocerlo, la primera que tocó el botón fue Soledad Pastoruti. Luego, se sumó Axel. Y unos segundos después también lo hicieron Ricardo Montaner y Tin y esto es él. Cuando comenzamos con las grabaciones de las audiciones a ciegas estaba muy nervioso, porque todos venían muy bien y yo era el último. Eso me hacía pensar en que no iba a quedar, comentó Pedro en aquel momento. Y agregó que, encima, ese día había amanecido con la garganta un poco dolorida, lo que intentó calmar con miel. Gracias a Dios y la virgencita de Itatí, eso me ayudó y pude dar ese show que ni yo puedo creer. Pero, sumó, al final, Pedro eligió integrarse al equipo de Axel. Desde el comienzo pensaba en Axel, él era mi elección. Me llegaron sus palabras, fue el más sincero, explicó.